En Cuba se anunciaron unas nuevas medidas que parece que son, ay Dios mío, maravillosas, perfectas, pero en realidad son tremendos perros descaros de esta gente. Ustedes saben que ellos no hacen nada para beneficiar al pueblo y vamos a estar conversando sobre eso porque dicen ellos que se autorizan la importación de carros. Pues no, no es así, porque solo puedes hacerlo a través del Partido Comunista y les voy a explicar los detalles. Y además estaba este hombre muy nervioso, Alejandro Gil, el ministro de Economía. Muy nervioso, estaba con la boca seca, estaba que le faltaba el aire. Yo lo vi que estaba cagados, porque bueno, ellos están cagados en general. Se le está dando por adelante, por atrás, por activo, pasiva, por todos lados. Ayer además Trump, que yo lo amo, yo antes lo odiaba, pero ahora lo amo. Bueno, Trump le prohibió la entrada a los Estados Unidos a toda la cúpula de los hoteles Meliá. Toda la cúpula y además a sus familiares también, incluyendo hijos y esposos o esposas. Porque están traficando con propiedades robadas. Ni siquiera tiene que haber una demanda. Solamente con que haya una reclamación en la lista de reclamaciones de las propiedades confiscadas a norteamericanos. Ya es suficiente, así que han hecho valer esa clausura de la ley Hemsburton. Y le han quitado la entrada a todos los Meliá, mi vida. A todos los directivos, a todos los dueños, a todos los gerentes, a todos. Todos no pueden entrar en los Estados Unidos porque son unos descarados y unos cínicos. Todos los detalles los pueden leer en despiertacuba.com. Les recomiendo que pasen por allí para que se enteren. El señor Amado Gil, porque el señor Alejandro, Alejandro no es Amado, ay Dios, mi Amado Gil es un periodista, ¿no? Ok, el señor Alejandro Gil, ayer compareció en la mesa redonda y estaba cagados, total. Uy, perdón, déjame bajar esto. Estaba muy mal. Ok, señor, estaba mal, no. Uy, lo siguiente, la boca seca. Escuchen, escuchen bien para que ustedes oigan la respiración de él como, está agitado. Miren esto, además la porquería que habló, es un cinismo. Y él le tocó la triste tarea de tener que sentarse ahí enfrente de todo el país y hablar esta. Katy Díaz, y no solamente eso, sino defender esto que es indefendible y que además vamos a conversar ahora. Escuchen lo que dijo. Esta medida forma parte de un diseño de un conjunto de medidas que también en el mes de octubre, cuando las explicamos, señalamos siempre que era un proceso gradual, permanente, continuo. O sea, que no se puede ver como algo concluido, sino que está en fase siempre de monitoreo y de, bueno, en definitiva ir incorporando nuevas medidas que nos permitan imponernos a este escenario en que la economía cubana se está desempeñando de arreciamiento del bloqueo, que siempre es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Pobrecito, pobrecito. Estamos implementando y que nosotros consideramos que esta en específico, que tal y como se explicó en las mesas redondas en el mes de octubre, perseguían varios propósitos. Esos propósitos se han venido cumpliendo. En sentido general, obviamente, una medida en sentido general no dice nada. Tenemos que ir implementando también algunas acciones que nos permitan ir perfeccionando los mecanismos que están implementados, pero nosotros pensamos que el principal medidor de la aceptación de la validez de la medida es la demanda. El principal medidor. La demanda demuestra la validez o no. La validez de la medida. Yo quisiera saber quién es el señor economista. Tengo varios propósitos con esta medida, como bien los explicamos. Uno era, bueno, tener un nivel de oferta en nuestra población de un grupo de productos de gama media y alta que no estábamos ofreciendo en nuestras redes de tiendas minoristas, que se estaban importando al país por personas naturales y era necesario un ordenamiento. Era un ordenamiento. Ese negocio no podía estar en manos de la gente. De alguna manera. Por otra parte, captar esas divisas y retenerlas en el país, utilizarlas para nuestro desarrollo económico y social y crear los mecanismos para que también pudiera participar en nuestra industria. Del país y la industria nacional. De esta gama de productos y por lo tanto esa divisa pudiera drenar hacia nuestra industria. No es la única fuente de financiamiento de nuestra industria. Pero es una fuente de financiamiento no despreciable. Y podemos conectar entonces la industria con el mercado. Mercado y la demanda del mercado. Siempre dijimos que esto es una medida que beneficie a todo el pueblo. A todo el pueblo. Con independencia de que no todo el pueblo pueda comprar los productos en las tiendas. Porque sabemos que no toda la población tiene acceso a la divisa. Lo saben. Pero lo que sí queda claro es que las divisas que el país capta por las características de nuestro sistema económico y social se reinvierten en beneficio de la población. Por lo tanto, esto es una medida que no afecta a nadie. Beneficia a todos. Los que directamente tienen la capacidad, la solvencia para poder adquirir productos. Un humorista. Y los que indirectamente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Eso incluye. Entre los que no pueden hacer eso. Utilizar o beneficiarse económicamente en el país. Ay, por favor. Ay, por favor. Por favor. Basta. Basta. Cállate. Cállate. Él dice que él se incluye entre las personas que no tienen poder adquisitivo para ir a esas tiendas. Este no era el padre del muchacho que andaba en el avión privado. O era otro ministro que no era este. ¿Cuál era el ministro de ese? Díganme ustedes que están más al tanto que yo. ¿Cuál era el ministro que el hijo hace poquito salió en un jet privado? Del que había regalado los rusos, los venezolanos. No sé quién regaló Chávez. Me parece. Qué cara más dura tienen esta gente, por favor. Qué cara más dura, caballero. Quiero decirles algo. Él dice aquí varias cosas importantes. Y es que, ¿por qué ellos hacen las tiendas de lavadoras, de electrodomésticos, estas cosas? Y es porque quieren quitarle el negocio a la gente que iba a Panamá. Querían quitarle el negocio a la gente que iba a Panamá. Al final, las tiendas están prácticamente vacías. Los precios están carísimos. El servicio que dan es horrible. Y quitaron ese negocio para quitarle el dinero a la gente. Porque la gente tenía su entradita. ¿Me entiendes? Y hacía su negocio y resolvía. Y al final, si ellos quieren captar esa divisa que se estaban gastando afuera, mi hermano, abre el comercio. ¿Por qué tiene que ser a través del Partido Comunista? Exclusivamente. Y además, dice él, con esa cara tan dura, después que se acaba de caer un edificio en un balcón en Jesús María y matar a tres niñas, dice él que ese dinero se reinvierte. Que todos los cubanos, incluyéndolo a él, que no tiene acceso, que no tiene dinero para comprar en esas tiendas, él dice que todos los cubanos se benefician porque el Estado reinvierte eso. ¿Dónde los reinvierte? Por el amor de Dios. Si en Cuba están llenas las calles de huecos. En Cuba están los hospitales sin medicinas, sin doctores, sin nada, sin sábanas, sin colchón. Son un desastre. Parecen zonas de guerra, literalmente. ¿En qué los reinvierten? Mira, de hecho, vamos a saltar un momentico. Que ahora ellos dijeron, el titular es, hoy se pueden importar carros a Cuba. No, no se pueden importar carros a Cuba. Esto fue por el destape del descaro, de la trama de corrupción, del robo de carros que estaban haciendo aquí en Miami, y que Otavola les tapó y que ahora imagínate, tienen que legalizar ese problema. Miren, miren el descaro. Vamos a ver esto primero y vamos a hablar de los detalles de esa nueva medida para continuar. Entonces, a nosotros nos parece que la medida ha demostrado, bueno, a la vista, ¿no? A la vista del tiempo transcurrido, ha demostrado su validez. Obviamente, tenemos que corregir algunos elementos, porque en constante intercambio con la población, estamos midiendo, monitoreando los estados de opinión y las cuestiones que han venido saliendo de una forma o de otra. Bueno, hoy abundaremos también en esos aspectos. Aquí se ha venido también ampliando la infraestructura. O sea, cuando uno se pone a ver de octubre a febrero, no ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, está venido evolucionando de una manera bastante dinámica. Se ha evolucionado, que pa' que te cuente. Se ha cumplido el objetivo inicial previsto con la medida y, obviamente, como toda medida, nos queda ir perfeccionando en lo adelante. Ya, de hecho, estamos iniciando los pasos para la participación de la industria. Claro, en una primera fase, pudiéramos decir, el propósito fundamental es mantener un determinado nivel de oferta. Y la industria nuestra requiere un tiempo para producir. La industria requiere un tiempo, 60 años, para producir algo que puedan vender ahí en las tiendas. ...dentro del contexto de proveedores. Y esto nos va a dar también una oportunidad de que el desarrollo de la oferta y, por otra parte, más integración con nuestra industria nacional. O sea, que en sentido general, pudiéramos decir que la medida demuestra su justeza, demuestra su valía... ...su justeza. La medida es justa. ...de hacer cosas... ...la medida es justa... ...y que le den a nuestro pueblo... ...una perspectiva, una oportunidad... ...ay, no, 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 cállate. Una oportunidad a la población, dice. Mira, 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 mira. Es una falta de respeto esto. Primero, porque no hay injusticia en la medida de prohibir la importación a personas naturales... ...y ahora que haya que hacerlo exclusivamente a través del Partido Comunista y el Cimex... ...y la empresa Sasa, esa, de la que se habló. ¿Tú sabes cuál es la traducción de todo esto? Porque ellos hablan ese idioma para que tú no entiendas nada... ...y para que entonces la prensa estúpida, porque no tiene otro nombre, o cómplice... ...hay un titular de que ahora en Cuba se puede importar. No, 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 perdóname. No se puede importar en Cuba. ¿Ok? Ahora, no es que tú dices, yo le quiero comprar un carro a mi mamá, a mi abuela, a mi tío, a mi primo... ...¿verdad? En Cuba. Yo se lo quiero comprar en Miami y se lo quiero mandar para Cuba. No puedo hacerlo. No puedes hacerlo. No es que esté caro y no lo puedes hacer porque está caro. No, 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 no. Es que no puedes hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres comprarle un carro a tu abuela, a tu mamá, a tu papá... ...cualquiera que esté en Cuba, la persona tiene que ir al Cimex o a Sasa... ...a las empresas comercializadoras de carros, ¿verdad? Y decirles que tú quieres comprar un carro. Que ellos quieran comprar un carro. Con tu dinero que estás aquí en Miami. Entonces, ellos les van a decir, les van a enseñar una cartera de carros que tienen ellos... ...que parece, supuestamente, me imagino que sean los que se roban aquí en Miami... ...o otros que ellos dicen de México, de Panamá, de España, de otros países que además... ...tienen un precio, ya tú sabes, un payo del 2005 a 100 mil dólares. Del 2000, del año 2000, 100 mil dólares. Cuando aquí, cuando aquí de ese carro vale 5 mil. ¿Ok? O menos. Entonces, dicen ellos que van a hacer una rebaja del 10%. Entonces, tu familiar, tu mamá, tu papá, tu hermano va a la tienda y dice, yo quiero comprar un carro. Mi hijo en Miami va a comprar un carro. Bueno, pues tienes aquí un payo del año 2000 que vale 100 mil dólares. Te vamos a rebajar 10% para que tú no esté tan caro. No es que tu hijo, tú le puedas mandar a tu papá, a tu mamá en Cuba, lo que tú quieras. No, es que puedes comprar lo que ellos dicen que tienen ahí. Y así mismo es con las lavadoras y con todo. Tú no puedes importar nada, tú tienes que ir a la tienda donde tienen la lavadora. O que construyen en la fábrica de no sé dónde, de Holguín, de Moa, si es que hay, lavadora china, ensamblada en Cuba. O la lavadora que ellos compraron en Panamá y que te la venden al precio que les da la gana. El carro es la misma historia. Eso es lo que han hecho, ha sido legalizar todo el negocio de compra-venta de carro que tiene el cangrejo. Al final de la jornada es esto lo que está pasando. El cangrejo necesitaba legalidad porque Alex Otavola lo destapó, su negocio. Y entonces, ahora ellos necesitan legalizar eso, ¿me entiendes? Urgentemente. Y ahora, pretenden que nosotros, que estamos afuera, que somos ex-cubanos, anticubanos, malnacidos, malparidos, todo lo que, gusanos, mercenarios, lo peor de lo peor, antipatria. Paguemos eso. Empecemos a comprar los carros al cangrejo ya abiertamente. Y este señor tiene la cara tan dura de decir que eso es para favorecer a todo el mundo. No, mi amor, si tú quieres favorecer a todo el mundo, ¿por qué tú no permites la importación de tractores? No de carros. Que les vas a sacar 80.000 dólares por arriba. Porque dicen ellos que el 85% de lo que cuesta el carro, del costo, es para reinvertir en programas sociales en Cuba o en el gobierno en Cuba. No sé, no sé. No sé, me imagino que será en los hoteles. Porque hemos visto, dadas las condiciones que tiene La Habana, dadas las condiciones que tienen los hospitales, dadas las condiciones que tienen las CAES, es que ellos no invierten un dólar en nada público en Cuba. Toda la inversión que ellos hacen, la hacen en los hoteles. En sus negocios, para su beneficio, porque obviamente el beneficio del cubano no se ve. Aunque diga la señora ministra de Economía que se gastan millones de dólares en la canasta básica. Mi vida, no te gastes ningún millón de dólares. No tienes que gastarte nada. Aquí en Estados Unidos el gobierno no se gasta un dólar en canasta básica. Y mira la diferencia, que me encantó un video que hace Vianet. Y acá se me tengo que ir. Un video que hace Vianet Lamas, una bellísima cubana americana que tiene una página que les recomiendo que vayan y la sigan porque es bella y es inteligentísima. Me encanta, me encanta, la adoro. Vianet Lamas se llama. ¿Verdad, Vianet? ¿Andas por ahí? Se las recomiendo. Miren el video tan bueno que hizo. Déjame quitar al ministro un momentico. Y poner a Vianet. Esta es la diferencia entre el capitalismo y el... y el... y el socialismo, mi vida. Mira la perra con la matazón para comprar detergente. Creo que esto fue un matazón, me parece. ¿Verdad? Y entonces del lado de acá, usted ve... del lado de acá, mira, tú ves... la cantidad de detergente, pero además no solamente la cantidad de detergente. Es que con mi salario, con tu salario, con el salario cualquiera, no tienes que ser millonario, tú puedes ir y comprar 100 cajas de detergente. con tu dinero. Y en Cuba, mira la matazón. Matazón a golpes. A golpes se cayeron esa gente. Eso es el socialismo a la izquierda y el capitalismo a la derecha. Mosqueados los detergentes. Además de 3.000 marcas, con todos los precios desde un dólar hasta 15. ¡Gracias!